Buenas noches, ¿cómo vamos Medellín? 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 ¡Suscríbete! Acaba esto pronto, yo te amo, ya no me piensas Ya no me piensas, ya no me piensas En el Dios me vuelve a sozar Ya no me piensas, ya no me piensas Yo no me piensas, no me piensas Ya no me piensas, ya 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 no me piensas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.